Además tengo adornos para aplicar a nuestra corona de navidad de pinzas o ganchos de ropa. Este será el hilo para colgar. Aquí tengo unas lentejuelas que pegaré en cada una. Abrimos bien el gancho o la pinza. Gancho le decimos en mi país, yo soy de Perú, pero aquí en España le dicen pinza. Sin querer ha salido el tamaño que uno desea, es decir, que no pase ni sobre el círculo, el rosco que hemos hecho. Habíamos contado, primero lo hemos puesto sin pintar y era una especie de 20 por cada uno. ¿Ven? ¿Cómo va quedando? Rojo, verde, rojo, verde, así. Ya no nos equivocamos. Y nuestra corona sale mucho mejor. Yo aquí he cortado una pieza del hilo que parece cola de ratón. Así se le llama esto. Porque por aquí le voy a hacer yo un nudo de donde voy a fijarlo detrás de la puerta. Porque esto va fijado detrás de la puerta. Me va a quedar una especie de argolla. Aquí voy a fijar la chincheta y por este lado yo amarraré. Y será pues el centro por donde yo colocaré la blonda, el lazo o como lo quieran llamar. Esto desaparecerá porque de aquí también colgaré las campanas que anterior, las esferas que anteriormente le he señalado. Bueno, yo sigo rellenando nuestra corona que no tiene ningún secreto. Que hayan 20 rojos y 20 verdes. Y si por A o por B, por la parte de abajo, le empieza a quedar mucho espacio, tenemos que nivelarlo. Porque con anterioridad ya habíamos comprobado cuántos íbamos a necesitar. Aquí está la corona en sí. Hay gente que lo deja así. Pero yo pues, desde que he incursionado en esto de las manualidades, voy comprando bastantes cosas. Y aprovechando el precio, pues voy comprando hasta lentejuelas. Estas lentejuelas son de color verde. Entonces las pegaré en cada punta. ¿Por qué en cada punta? Porque de momento aquí colgará una esfera roja y una esfera verde. De momento. De momento por acá voy a colocar unas piñas. Para adornarla. Voy a ver si entra esta piña más grande. Porque la tendré que pegar. Pero lo decoraré. Tengo la lentejuela roja. Y con silicona. Terminará así. Entonces yo para esto puedo usar o goma de colegio o esta silicona líquida. Vamos a ver. Una punta de goma de colegio que después desaparece. Después se vuelve blanca. Y así iré pegando cada una. Cada una de las pinzas. O ganchas. De color rojo. Tiene su lentejuela de color roja. Dejo caer la gota. Humedezco la yema. Levanto. Y pego. Levanto y pego. Pero dejo caer la... En este caso estoy trabajando con cola. De colegio. Y esta cae... Es de color blanca obviamente. Pero desaparece. No desaparece. Se vuelve transparente. Así nos vamos relajando. Bien ahora sí. Haciendo nuestras manualidades. Ya la tengo. Cada una con su color respectivo. Simplemente comprar una bandeja. Y esta de aquí. Estas cosas que estoy haciendo. Estos acabados. Pues o lo ponen o lo dejan. Porque la... La idea de la corona en sí. De pinzas de ropa es esta. Yo la voy a dejar secar. Para seguir trabajando. Esta corona. Bien amigos y amigas. Aquí tenemos pues. Nuestra corona con pinzas o ganchos de ropa. Ya pegaron las lentejuelas. Yo he hecho un corte. De esta cinta. Con alambre a los bordes. Le he cortado las puntas. No tiene ningún secreto. He doblado así. Y clack. Le paso a la tijera. Aquí tengo un grupo de... De esferas. De navidad. Las cuales estas rojas colgarán. Y estas color plateadas. Las pegaré. Así. Hacia adentro. Y utilizaré finalmente. Estas piñas. Pintadas en cobre. Y en oro. Y las pegaré. Las fijaré ahí. Con la cinta voy a hacer un lazo. El lazo lo pegaré aquí. Pero el lazo será sujeto. Con esta. Limpia pipas de color dólar. Yo ya hice el lazo. No me pregunten cómo. Pero me salió un lazo. Me ayudo siempre de esta. Limpia pipas. Y yo por la parte de abajo. Pues como les dije. Voy a pasar. Las bolas. De navidad. Las esferas. Un poquito más arriba. Voy a colocar finalmente tres. Y esto lo uno aquí. Los limpiapipas. Ya vienen. Con el alambre incluido. Esta de aquí. Le falta. Le falta. El gancho. Yo lo que he hecho. Lo que he hecho esta. Y esta. Es pegar por aquí. La silicona. Que también la bendita. Se enfría muy rápido. Y simplemente ubico. Un espacio que no haya trabajado. Y lo meto aquí. ¿Vieron? Ahora solamente falta. Sujetar. Sujetar. Este lazo. En la corona. Había hecho. Había retirado un gancho. Porque estos ganchos se retiran. Había pensado. Darle la vuelta aquí. Entonces después ya coloco el gancho. No sé si lo pueden ver. Retiro el gancho. Normalmente ya lo puse. Miro el alambre. Retire el gancho. O la pinza. Y simplemente. Estos de aquí. Estos tipos de lazos con metal. Son para. Poder manipularlos. Este lazo así. Y vamos a retirar. Pues el periódico. Para que se luzca. Mientras se va secando. La esfera roja. Y los demás. Aquí tenemos ya nuestra corona. De pinzas. De ganchos de ropa. Miren. Miren. Y vuelve a su sitio. Manejable. Ya puse el lazo. Ya están secando. Con silicona. Las piñas dorada. Cobre o bronce. Las esferas. Incluso la roja. Hasta pronto. Miren. 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 Much fram. Miren. Gracias por ver el video